Yo soy el Chuyitaquiteño, la vida me paso encantado, para mi todo es un sueño, bajo este mi cielo amado, las lindas chiquillas quiseñas, son dueñas de mi corazón, no hay mujeres en el mundo, como las de mi canción, la Loma Grande y la Guaragua, son todos barrios tan queridos de mi gran ciudad, el Panecillo, la Plaza Grande, ponen el sello inconfundible de su majestad, Chuyitaquiteño, eres el dueño, de este precioso patrimonio nacional, Chuyitaquiteño, tú constituyes, también la joya de este equipo colonial, soy del Carchi, tierra mía, tierra linda donde yo nací, todos preguntan por venir a verte, por conocerte, oh tierra de amor, todos preguntan por venir a verte, por conocerte, oh tierra de amor, en esta tierra que brinda querere, son como flores tus lindas mujeres, este pedazo de suelo carchense, que no se iguala en todo el Ecuador, este pedazo de suelo carchense, es un orgullo para el Ecuador, Venga, conozca el oro, tierra que es un primor, sus mujeres son lindas, sus hombres de valor, el fragor de metralla, y la batalla con el nación, Venga, conozca el oro, que es el tesoro, de mi Ecuador, Con los latidos del corazón, se confundió mi voz, para decirte con ilusión, esta canción de amor, Tras la montaña hueca y sin eco, está mi soledad, que me consume cuando no está, ni silbo en tu querer, que me consume cuando no está, ni silbo en tu querer, Si te apresuras más, a complacer mi amor, no te arrepentirás, de este cariño en flor, que te daría, con alma y vida, toda felicidad, sin más querellas, ni recompensas, que tu fidelidad, Zambato, tierra de flores, tierrita linda, cuna del sol, bajo tu cielo no hay sin sabores, solo hay canciones del corazón, Tus contornos guardan amores, secretos dulces de inspiración, Si ambas o es tierra de miel, no hay quien la iguale, Si allí nació mi querer, no existen males, En esta vida no hay tanta dicha, que haber nacido en tu corazón, Pues las mujeres que en ti se crían, son amasadas de aroma y sol, Yo tengo una chica linda, la que me hace padecer, Cuánto dieron esta vida, por ser el dueño de su querer, Ella sale muy airosa, por el parque a pasear, Qué bonita es su mirada, y su elegante modo de andar, Chica linda, una mirada yo quiero, Para brindarte sincero, mi pecho lleno de un gran amor, Chica linda, déjame besar tu boca, Guarda mi pasión tan loca, que hace que sufra mi corazón, Chica linda, una mirada yo quiero, A donde por donde iré, Ay, 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 A llorar mi desventura, A donde iré, Horas perito, A donde iré, Triste y solito, No sé lo que voy a hacer en mi amargura No sé lo que voy a hacer en mi amargura Con este mal sufrimiento ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré triste y solito? Árbol, árbol, árbol frondoso y florido Árbol, árbol, árbol frondoso y florido Cuando te ven sin hojitas, te miran desconocido Cuando te ven sin hojitas, te miran desconocido Si por tu amor vivo triste, si por ti vivo sufriendo Si por tu amor vivo triste, si por ti vivo sufriendo Huambrita, ¿por qué te fuiste? Dejándome padeciendo Huambrita, ¿por qué te fuiste? Dejándome padeciendo Chagra, chagra, chagra de amor encendido Chagra, chagra, chagra de amor encendido Cuando te ven sin hojitas, te miran desconocido Cuando te ven sin hojitas, te miran desconocido El indio Lorenzo también va a venir El indio Lorenzo también va a venir Con su guitarra y su rondador Con su guitarra y su rondador Un pañuelito mandé yo a bordar Con el recuerdo de mi corazón Bailen compadres, bailen nomás Bailen compadres, bailen nomás Que esta fiestita sí va a continuar Que esta fiestita sí va a continuar Ay, 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 ay Cuando vengo nomás vengo Ya sabrás a lo que vengo Cuando vengo nomás vengo Ya sabrás a lo que vengo A darte mi corazón A darte mi corazón Que es lo único que tengo Que es lo único que tengo A mi me gustan las quiteñitas A mi me gustan las costeñitas Ay, 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 ay Serranita Ay, 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 costeñita Que empiece breve la fiesta Y en ella reina será Y yo seré por apuesta Tu pobre negro no más Que empiece breve la fiesta Y en ella reina será Y yo seré por apuesta Tu pobre negro no más Bailemos con minkadas En San Juanito de amor Brindando en sus miradas Canciones del corazón Dos pasos para el un lado Y para el otro también Y los demás alentando Nos demos gusto, mi bien Dos pasos para el un lado Y para el otro también Y los demás alentando Nos demos gusto, mi bien Mañana, mañana Me voy, me voy de aquí Te quedarás llorando Palomita Cucurri Mañana, mañana Me voy, me voy de aquí Te quedarás llorando Palomita Cucurri Palomita encantadora Tu palomo parte ya Y se apena porque sabe Que tal vez no volverá Palomita encantadora Tu palomo parte ya Y se apena porque sabe Que tal vez no volverá Pues bien te vengo a decir Que el hombre debe tener Corazón para querer Y orgullo para olvidar Corazón para querer Y orgullo para olvidar Vida mía, corazón Diz que te andas alabando Diciendo que te he querido Diz que te andas alabando Diciendo que te he querido Para que mientes, Juan Para que mientes, Juan Lo que nunca ha sucedido Vida mía, corazón Anochece y amanece No acaba de amanecer Anochece y amanece No acaba de amanecer Que triste es Cantan los gallos Viendo a mi amor padecer Que triste es Cantan los gallos Viendo a mi amor padecer Y a vez, y a vez Y a vez que me muero ingrata Y a vez, y a vez Y a vez que me muero ingrata Por qué, por qué Por qué no curas mis penas Jamás, jamás Jamás será mujer buena La que insensible Me mata Si es que me quiere mi guambra Que me venga a ver Si es que me quiere mi guambra Que me venga a ver A eso de la medianoche Ay, ay, ay O al amanecer A eso de la medianoche Ay, ay, ay O al amanecer Morena, la ingratis Ay, ay Con qué me trata tu pecho Ay, ay Morena Hacen que de ti me aleje Ay, ay, ay Ay, ay, ay Entre lágrimas de sello Ay, ay Morena Ni contigo ni sin ti Ay, ay Pasaré esta vida quiero Ay, ay Morena Contigo porque me matas Ay, ay, ay Ay, ay, ay Sin ti porque me muero Ay, ay Morena Compadre Pégase un trago Y verá Verá como las penas Volando se van El trago es bueno Más bueno que el pan Ya se fue la comadre Chepita En el mundo Hay mujeres Ay, compadre Cuando hay botellita No me venga Con tanto llorar Compadre Pégase un trago Ay, ay, ay Verá como las penas Volando se van El trago es bueno Más bueno que el pan Triste me voy Triste me voy Sin tu cariño Sin tu cariño Mi dulce amor Triste me voy Sin tu cariño Sin tu cariño Mi dulce amor Porque te alejas Porque me dejas Si eres mi vida Mi adoración Porque te alejas Porque me dejas Si eres mi vida Mi adoración Yo llevo en el alma Una amargura Dolorosa espina Que me mata Es que tu partida Me tortura Y en silencio Lloro mi dolor Fuiste tu mi fe Y mi esperanza Meta de mis sueños Subveniles Eres la ilusión Que no se alcanza Eres tu la dueña De mi amor Música Quiera Dios Que vuelvas algún día Para poner fin A mi tormento Solo tu regreso Calmaría Ya que por tu ausencia Me lamento Vuelve pronto Vuelve Amada mía Para así Calmar este sufrir Vuelve pronto Vuelve Amada mía Para así Calmar este sufrir Música 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 Gracias por ver el video.